La Iglesia de Jesucristo Viene siempre acompañado del mejor de sus amigos Que le aconseja y le dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda más y más tu corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca Con el filo de esta copa no te apures que es que quiero Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Oso, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Oso, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Una noche como un loco mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca Con el filo de esta copa no te apures que es que quiero Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota, sírveme la copa rota, sírveme la copa rota